¿Será por las tortillas hechas a mano? ¿Por el exquisito queso fundido? ¿Por la variedad de salsas? ¿O por la excelente calidad de la cecina? Pero, ¿es una parada obligada si usted circula por la carretera Federal Atlixco? Aquí se encuentran diversos comercios de cecina que marcan toda una tradición, como en el señor Israel, con más de 20 años de historia. Pues la historia aquí tenemos de 20 a 21 años. Sí, nosotros llegamos acá y ahora sí que es ni un puesto, ¿no? Con una lonita y una mesita nada más, ¿no? Por kilo o en taco, los comensales degustan de este manjar al paladar. Está sabroso porque tortillas hechas a mano. ¿Esto es lo que más le gusta? Sí, acá la carne también sale, sale suavecita. Yo siempre que vengo a Tlisco me doy mi pasadita aquí. Visita obligada. Visita obligada. Los autos y camionetas de pronto se detienen y se estacionan. El olor del asesino en los asadores traspasa los cristales y promueve el antojo. Así que ya lo sabe, usted tiene una visita obligada en este punto de Puebla si de consentir el paladar se trata. Con imágenes de Tomás Zamora y Formo para Hacer Noticias, Andrea Casco.